bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un dólar completamente gratis simplemente por registrarte con mi enlace de referido y lo vas a ir a reclamar acá se registra se pasa cruz por telera no por whatsapp ok pistas y te manda algo está o te manda el telera y pides un dólar completamente gratis más cinco puntos de energía te van a dar así que mientras me escuchas ve corriendo a registrarte y a ir al telera al grupo de whatsapp a pedir ese dolor completamente gratis y decir que eres parte del team palomino antes bien una vez te registres estamos en esta pantalla estrategia más capital estas plataformas pueden durar mucho tiempo sobre todo porque las personas no las trabajan bien ok y no entra con una estrategia capital se va a aplicar rápidamente lo de pantalla ya muchos saben pero me gusta explicarlo en todos los vídeos porque siempre hay gente nueva siempre gente nueva queriendo aprender lo que ven a la izquierda en el telegram es el grupo de señales que pasan señales las 24 horas ok es el grupo de bus también en el hacer la descripción dejar un grupo personal de los inversores o algunos inversores de un usb de mi equipo que creamos ahí para cualquier estrategia cualquier novedad en la parte derecha ven unas tablas ok todos los sombrados en verde es el capital es el dinero ok el dinero que necesitamos para cubrir esa estrategia de siete rondas vale en lo personal ya empecé a trabajar la comida con un otro colega como estamos haciendo en todo este y estamos con la estrategia de un dólar que demoramos en el día pero sacamos beneficios también puede ganar completamente gratis dinero si tú no tienes porque hay dinero para invertir este y probar o alguna cosa puedes enseñar una estrategia ganadora y ganar dinero por ejemplo aquí mira el rebeis que le dan el enlace referido a las personas o crean una comunidad y comparten y mira de esta manera puedes ganar dinero como de esta manera y por ello registrarse con tu enlace referido pues van a obtener ciertos beneficios 15 dólares 27 dólares ok esto lo pueden hacer ustedes también completamente gratis pueden ganar mira ya sabe para que ustedes vean mira vieron es retirable claro que si es retirado ya vamos a ver lo primero tienen que recargar dependiendo de la estrategia 15 dólares o 15 vst lo que ustedes decidan se puede empezar en esta plataforma y empieza con 15 dólares con 0.1 que pueden empezar con el dólar completamente gratis que están dando claro que sí pero va a llegar hasta la cuarta ronda ok así que tengan mucho cuidado aquí pero pueden hacerlo miraban 35 ronda de verde aquí vieron entonces depositan por la red de trs 20 y aparte pueden obtener aquí y el main porque energía mira por ejemplo si yo agarro un yo tengo 30 energía y cada ok mira me dan como mira un puntico de energía me están van cobrando yo tengo 30 entonces en simulación aparte que ustedes ya después cuando ustedes depositen donde la trabajamos aquí en transacción aquí trabajamos la plataforma ok esperamos que pasen la ronda por ejemplo y mandaron esta 20 0 2 37 vale entonces ustedes le dan bui sea un vst o trx lo que hayan empezado vale si quieres probar la plataforma antes de depositar para ver cómo te va pues ir a simulación vamos a suponer que ustedes depositaron en simulación estamos con dinero ficticio en transacción estamos con el dinero real ok bien pero si quieres probar y ver cómo funciona va a ir a simulación y en simulación empiezas pues mira acá está les voy 0 2 37 bit ok y tienes un capital de mil aquí dólares ya tengo 23 pero este esos mil dólares bien puedes ver qué estrategia tomar si la de mil 77 o de 916 o hacer como yo hago para tener un margen más es una estrategia que yo hago es más tediosa es más demorada ok pero en lo personal es más cautelosa entonces lo que yo hago lo siguiente me voy por la estrategia que gano un dólar por cada ronda porque porque si yo deposito un ejemplo 153 dólares o depositó mil dólares y saco el 5 o el 10 por ciento diario para mí es más que suficiente no intentemos doblar el capital o triplicarlo en un solo día no la idea es conseguir un ingreso vacío que nos permite un 5 por ciento diario durante un buen tiempo es una plataforma que lo puede hacer ok entonces por ejemplo acá yo empiezo por ejemplo suponemos suponer que empezamos con 153 ok no con los 153 entonces yo voy aquí a meterle un dólar a bit y le va a confirmar vale entonces de esta manera estoy haciendo la inversión ok con la señal que me han mandado podemos analizar todas las rondas anteriores para ver por qué es necesario tener por lo menos para siete rondas por si llega a la séptima ronda por ejemplo ahorita le metí ok un dólar tiene esta ronda se gana volvemos y metemos un dólar al siguiente volvemos y metemos un ron o un otro dólar a la siguiente si volvemos a ganar pero si por ejemplo ahorita perdemos esta señal le vamos a meter dos dólares la segunda si volvemos a perder le metemos cuatro dólares a la que manden después para que para esta manera recuperar lo anterior y obtener el beneficio por ronda en cada ok rondita de cada fila de estas de 1 a 9 dólares para que se gana un dólar acá se gana dos dólares acá se gana 3 4 5 dependiente la que tomen a mí me gusta ir de grano en grano poco a poco con la de un dólar pero cada quien es libre de hacer lo que quiere bien mientras pasa la ronda también es muy fácil los retiros los retiros son de los 7 días a las semanas puede realizar el tiro tanto en ucd como terras de 20 seleccionamos nuestra wallet y aquí por ejemplo si tengo 37 dólares más retirados yo lo hice simplemente retirar ok y aquí ponemos nuestra clave de transacciones y le damos confirmar y dice el retiro en proceso espera pacientemente lo retiro de plataforma son bastante rápidos ok demoran 10 minutos máximo dos horas pero son bastante rápidos entonces mientras esperamos el retiro bueno pueden ver acá también la cantidad de retiro que yo tengo la plataforma ok con bastante guau o dice que ya lo han enviado ok entonces vamos a checar esto para hacerlo bien y vamos a ver por acá en lo que es una estación y aquí vamos a esperar probando para que ustedes vean cómo funciona, mira, faltan 3 segundos no olviden suscribirse, dar un buen like esta es Vost, plataforma de inversión bastante buena mira que está, récord vamos a recordar transacción, y de esta manera perdimos, ok, vamos a esperar que manden la siguiente ronda, ok para meterle 2 vale, para meterle 2 vamos a esperar acá acá y vamos a esperar que pasen las siguientes señales bien, y me mandaron la otra señal 0238, doble, entonces vamos a ir a doble vamos a meterle 2 dólares, ok y le damos confirmar y otra cosa, el retiro me llegó de manera inmediata prácticamente, miren aquí está es impresionante lo rápido que me llegó hoy, ok bueno, ustedes pudieron ver que decía ya el retiro de una vez realizado bastante rápido me sorprendió, vamos a ver nuestro Binance para que ustedes también verifiquen vamos a actualizarlo y para visualizarlo todo acá que me llegó de forma inmediata prácticamente, me alegra si esta fue una nueva actualización me alegra bastante pero mira que esta vez a la fecha 7.29 esta plataforma la estamos trabajando diariamente, ok miren, pagando de inmediato y con una estrategia y un capital podemos obtener grandes beneficios vamos a esperar que pase la ronda para ver como quedamos acá ok, vamos a ir a home simulación, records, transacción y ahí lo tenemos vamos a esperar que pase la ronda bien, vamos a ver que sucedió en la ronda anterior transacción y dice que lo uso volvimos a perder entonces en la ronda que viene ahorita le vamos a meter 4 dólares pero antes quiero tener que mostrar el grupo de VVST este es un grupo personal donde va a estar el equipo de nosotros acá que estamos estamos activos vamos a pasarlo por acá ok, estamos activos y por aquí por el grupo de nosotros también donde está acá mira dándole duro a VVST hoy no duermo seguimos seguimos activos ok entonces vamos a ver por acá por acá y vamos a ver VVST otra vez el grupo de señales bien, le mandaron la 0239 doble vamos a darle VV ok vamos a darle doble y le vamos a meter ahora lo que son 4 dólares porque llevamos dos rondas perdiendo a ver 1 y 2 le vamos a meter 4 dólares entonces vamos a meterle 4 dólares doble y esperamos que pase el tiempo bien, acaba de pasar la ronda vamos a ver en récord vamos a ver de transacción y dice win-20 de esta manera vamos a estar recuperando el dinero anterior de la otra ronda y obteniendo un dólar de ganancia por cada ronda dependiendo de la estrategia y el capital que tomes pues va a obtener mejores beneficios yo lo hago de grano en grano de gota a gota gano entre el 5 o el 10% diario de mi capital invertido me parece bien ok ahí se las dejo cuídense pagando de forma inmediata VVST y no olviden suscribirse al grupo con un álbum 2 6 9 12 12 13 15